Ya lo sé Que tú me quieres Ya lo sé Que por mí mueres Lo que no sabes es que yo también Me muero por besarte los pies Ya lo sé Que pierdes el rumbo Ya lo sé Que andas perdida Lo que no sabes es que yo también Me pierdo por besarte los pies Ya lo sé Yo también te quiero Ya lo ves Por fin es que muero Lo que no sabes es que no me gusta Cosquillas en los pies Ya lo ves Me siento perdido Ya lo ves Sin ti pierdo el rumbo Lo que no sabes es que no me gusta Cosquillas en los pies Ya lo sé Estás enamorada Estás enamorada Ya lo sé Estás ilusionada Lo que no sabes es que yo también Me ilusiono por besarte los pies Me ilusiono por besarte los pies A mí no me ilusiono por besarte los pies Lo que no sabes es que seguiré Besándote los pies